¿Qué es el gobierno de Canarias? 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 En su momento, hace dos años, obtuvimos a mi juicio uno de los mayores logros de este gobierno, que fue lograr la autorización de la Comisión Europea para eliminar los extracostes del transporte. Probablemente sea, repito, uno de los mayores logros de este gobierno. Que el mar que nos separara no fuera un obstáculo y que Canarias definitivamente fuera un mercado único de dos millones de habitantes que permitiera dar nuevas oportunidades a aquellas empresas agrícolas, ganaderas, industriales, que estuvieran dispuestas a tener una estrategia de expansión y estuvieran dispuestas a trabajar en pie de igualdad en un mercado de dos millones de habitantes. Desde hace dos años, el gobierno de Canarias ha conseguido, poniendo fondos importantes, de hecho hemos triplicado los fondos que destinamos a las subvenciones al transporte, hemos eliminado los costes del transporte hacia y desde las islas no capitalinas. Está subvencionado, y yo creo que esto es importante que lo conozcan los consumidores, están subvencionados el 100% de los costes del transporte de los productos que se producen o transforman en Canarias. Todas las empresas industriales, agrícolas, ganaderas, que están implantadas y que producen productos canarios o transforman en más de un 20% los productos, tienen la oportunidad y de hecho, si lo hacen, se acogen a subvenciones que permiten cubrir el 100% de los costes del transporte. No solo del flete, también se cubren las tasas, también se cubren los costes de manipulación, también se cubre el BAF. Ningún producto debería costar más en una isla por encima de otra. Después ya podríamos hablar de cuál es la situación individual de cada una de las industrias o, en todo caso, de lo que hoy hemos podido hablar. No solamente de las dificultades por los costes del transporte, que como digo, pueden estar superados, y de hecho lo hemos superado, sino que existe, existe y está analizado, y en eso es en lo que va a trabajar la Comisión, existe un coste de implantación y de mantenimiento de una empresa industrial en un territorio, en una isla no capitalina. Vamos a estudiar los costes y vamos a ver qué propuestas pueden salir de esa comisión y la propuesta puede ser acudir con una comunicación a la Unión Europea, como ya hizo en su momento la Dirección General de Transportes, para compensar a aquellas industrias que están implantadas o que se van a implantar o que se quieren mantener en las islas periféricas. En virtud de esos extracostes de implantación de las industrias en esas islas periféricas, en esas islas no capitalinas o, como hablábamos, en esas islas menos pobladas. Pero los costes del transporte, desde hace dos años, están siendo cubiertos con fondos de la comunidad autónoma y con fondos del Ministerio de Fomento en cantidades muy importantes. Les voy a decir que las cuantías totales, porque estamos incluyendo también materias primas que provienen del territorio continental, estamos hablando de 72 millones de euros al año. 72 millones de euros al año. Lo que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España ponemos para eliminar los costes del transporte. Esto tiene que ser ayudas que efectivamente vayan destinadas, no solamente al reforzamiento de la industria, sino que su objetivo final y el objetivo final que tenía la Comisión Europea cuando lo autorizó, era que el índice de precio del consumo en las distintas islas pudiera verse compensado por estas ayudas. Advierto, desde luego, que es para los productos que se producen en Canarias. Es decir que si aquí no tenemos una industria de televisores, pues los televisores no tienen esa compensación al transporte. Pero bueno, el tema del transporte me consta que aquí en Lanzarote es un tema importante y siempre se recurre a los costes del transporte, pero hay otros factores. Están las dimensiones del mercado, está también en muchas ocasiones la falta de competitividad. Y bueno, de todo eso quizás se puede hablar en la comisión en la que hoy se ha acordado crear para posteriormente quizás iniciar un expediente de autorización frente a la Comisión Europea. Bueno, yo ya había dejado claro que eran los representantes de las cámaras de comercio, tanto de Fuerteventura como de Lanzarote. La Palma tendrá que ser de la Cámara de Tenerife con sus representantes. La CREM, que son las empresas de metal, y luego está por Fuerteventura. No me acuerdo cuáles eran las asociaciones empresariales de Fuerteventura, con Fuerte. Y bueno, en general van a ser todas las... Bueno, y luego la CINCA, claro, por supuesto. La CINCA tanto a nivel Canarias como... Pero bueno, todas las representaciones empresariales que tienen que ver, pues, sobre todo con la industria, temas industriales, más representantes de las instituciones. Luego también podríamos incluir, por supuesto, a representantes de los puertos. De Aena, de los puertos de Canarias y de puertos de Las Palmas. Sobre todo esto también es... Después del pleno del Cabildo de Lanzarote, el otro día que hubo una manifestación en este sentido, pues también atendemos a la petición del Cabildo de Lanzarote, y por eso la reunión la haremos lo antes posible. El Ministerio de Fomento lo que hace es establecer un coste de transporte, un coste tipo, por trayecto, por ejemplo, Gran Canaria-Lanzarote o Tenerife-Lanzarote, y también con respecto al territorio peninsular. Lo que autorizó la Comisión Europea es el coste de transporte, en este caso con el territorio continental hasta el punto más cercano, que sería Cádiz, es decir, que se coge el coste tipo, el coste hasta para llegar a Cádiz, de manera que, entre comillas, te colocan un pie de igualdad con el resto de los territorios continentales. En este caso sería para la exportación y también para la importación. Y en el caso del transporte aéreo, con Madrid. Hay una parte que corresponde a ayudas a la exportación para los productos canarios que se exportan, y después están las ayudas, las compensaciones al transporte en el tráfico interinsular. En el tráfico interinsular, el Ministerio de Fomento, a través de la delegación del Gobierno, pone el 50% de ese coste tipo y el resto hasta llegar al 100%, cuando se tratan de productos producidos en islas periféricas o productos de materias primas, cuando se tratan de materias primas, que no están subvencionadas por el REA y que permiten la transformación del producto, también se subvenciona al 100%. Y existe, digamos, la bonificación al 100% de los productos entre las islas capitalinas hacia las no capitalinas y de las no capitalinas a las capitalinas. Y entre islas capitalinas está subvencionado solo al 50%. Pero más o menos te puedo decir, no de Lanzarote, pero de Canarias estamos hablando que para productos industriales el 50% que nosotros pusimos el año pasado estaba en torno a 12 millones, así que podemos calcular que el Ministerio de Fomento puso otros 12 millones para productos industriales interinsulares, no, un poco más, en torno a unos 30 millones en productos industriales. El producto agrícola es un poquito menor. Realmente el coste del producto agrícola es sobre todo el de exportación, de tomates, etcétera, y ahí es donde, por ejemplo, ahora se unirá el plátano en la próxima convocatoria. La experiencia, dependiendo de cada estrategia, de cada industria, la experiencia nuestra, en algunos casos, es positiva. Como digo, la Comisión Europea en quien estaba pensando era en el consumidor y lo que estaba pensando era en poder eliminar los costes del transporte en el ámbito interinsular y, por lo tanto, que cualquier industria tuviera la capacidad de alcanzar un mercado de 2 millones de habitantes. La experiencia con quien ha querido o quien ha tenido la oportunidad ha sido muy buena. Hay industrias que están consiguiendo penetrar, o cooperativas agrícolas, que están consiguiendo penetrar en el resto del territorio canario. Están produciendo más, están siendo más competitivas, porque la producción es mayor, están llegando a 0 euros de coste a otros mercados que antes les estaba, entre comillas, vetados, porque tenían un extracoste del transporte. Y, bueno, no son industrias que estén muy lejos de aquí. Son industrias que están en Fuerteventura, o en El Hierro, o en La Palma. Industrias que han visto estas ayudas como una oportunidad para posicionar a su empresa dentro del mercado canario, entendiendo el mercado canario como 2 millones de habitantes, más todo lo que puede suponer la industria turística. Esas industrias que tienen esa mentalidad, digamos, proactiva y en positivo, y que se han conseguido posicionar, están desde luego teniendo una ventaja competitiva muy positiva, y industrias que estaban situadas en islas periféricas, o incluso ultra-ultra-periféricas, como puede ser El Hierro, están teniendo estrategias muy positivas que le permiten situar, pues no sé, quesadillas del hierro en Lanzarote o en Fuerteventura a 0 euros de coste. Esto puede ser una ventaja, o puedes verlo como una amenaza, también, dependiendo, si consideras que es una amenaza, te vas a quedar pequeño, en tu mercado pequeño, mirando cómo otras industrias pueden penetrar. Yo ponía un ejemplo, ¿no? En Fuerteventura se produce queso. Si la cooperativa de Fuerteventura lo viera como una amenaza, pues se quedaría atemorizado en Fuerteventura, y quejándose de que el queso que se produce en Tenerife, o el queso de guía de flor, o el queso que se produce en El Hierro, pidiendo que por favor no se subvencione, lo que pretendemos es que haya más productos, más oportunidades para los consumidores, más variedad, más calidad, más oportunidades en los precios, y, desde luego, más oportunidades para todas las industrias. Otra cosa será ver si esta estrategia de poder llegar a disminuir los costes del transporte, para que definitivamente repercutan, insisto, en el consumidor, pues ha perjudicado a aquellos que quizás no tenían una estrategia de expansión. Pues vamos a ver, y precisamente para eso se crea esta comisión, y precisamente por eso estoy hoy yo en Lanzarote, para ver cuáles son las desventajas, escuchar y ver, tener argumentos para ver si hay otras líneas que podamos iniciar, pero, desde luego, la línea de compensación de los costes del transporte ha sido un gran logro del Gobierno de Canarias, y vamos a seguirlo defendiendo. Y, es más, le hemos pedido al Ministerio de Fomento, y lo hemos logrado, que aumente la bonificación hasta el llegar al 70%. Y las islas de Tenerife y de Gran Canaria quieren que entre las dos islas capitalinas haya un 100%, y competir que las empresas que están posicionadas en Gran Canaria y de Tenerife también compitan en igualdad de condiciones. Es que es un logro tremendo, o sea, que realmente podemos hablar de poder tener acceso a un mercado importante. ¿Que esto cambie la mentalidad de las empresas? Indudablemente, tendrá que cambiar la mentalidad de las empresas, tendrá que haber un cambio de estrategia, y tendrá que haber un nuevo posicionamiento en el mercado. Vamos a ver, pero creo que una cosa es el gran logro de conseguir eliminar el coste del transporte, que era una demanda histórica de estas islas, y otra cosa es los costes de tener una industria con, digamos, una menor capacidad por tener un mercado más pequeño. Lo que hemos hecho es abrir realmente ese mercado a todas las industrias. Podemos aprovecharlo o sentirlo como una amenaza. Lo fija el Ministerio de Fomento después de hacer un estudio línea a línea por trayecto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, Gran Canaria-Lanzarote. Pues en Gran Canaria-Lanzarote existen dos o tres navieras que vengan. Si existen dos o tres navieras, estudia los costes de esas navieras. Fija un coste tipo, porque todos los cargadores no tienen el mismo coste del transporte. Si eres un gran cargador, puedes tener rappel, puedes tener determinadas ayudas. De manera que lo que hacen es fijar un coste tipo, de forma que se calcula la media de lo que pagan todos y se fija un coste tipo que, vamos a poner que fueran mil por tener una cifra cerrada. No lo sé porque ya digo que está publicado por el Ministerio de Fomento. Se publica antes de dar la ayuda. Si el coste tipo es mil, de coste de transporte, incluyendo todos los conceptos que he dicho, el BAF, el THC, las tasas, etcétera, y es mil, si tú vas a mil cien, te van a pagar el coste tipo, que es mil, y pagarás mil, y pagarás cien, y te devolverá, o sea, obtendrás una subvención de mil. En el caso que seas un gran cargador, y eso nos ocurre a menudo, normalmente están por debajo del coste tipo. Entonces, pueden haber empresas que transporten las mercancías a seiscientos. ¿Qué ocurre? Se le paga el importe de la factura, seiscientos. ¿Vale? En ningún caso se llega al coste tipo. Pero la Comisión Europea obliga a que queden fijados ex antes, antes de dar la ayuda, el coste tipo, y se hace el estudio, tanto para el tráfico interinsular como para el península canaria. También en el transporte aéreo. Se estudia trayecto a trayecto. Es decir, Tenerife, El Hierro. Hay dos operadores. Pues hay dos operadores, y se analiza el coste tipo de los dos operadores. Son muy similares. Pues normalmente es casi el flete que está publicado por los operadores. ¿Qué ocurre? Que hay una gran empresa que lleva, no sé, yogures al hierro. ¿Vale? Como lleva yogures al hierro o a todas las islas, tiene un precio especial. Tiene un precio especial porque es un gran cargador, es un gran cliente de esa naviera. Y por lo tanto, en vez de llevarlos a mil, en la línea del hierro los lleva a 500. Bueno, pues lo que paga son los 500. ¿Vale? Entre Tenerife y Gran Canaria se hace lo mismo. ¿Cuánto es el coste tipo en la línea que une Santa Cruz de Tenerife con Agaete? Santa Cruz de Tenerife con Las Palmas de Gran Canaria. ¿600? Bien. ¿Qué tú consigues porque eres un gran cargador llevarlo a menos? Se te paga la factura. En ningún caso el coste tipo. ¿Vale? Se te paga lo que has pagado realmente. ¿Vale? El que si transportas una cosa al año, pues probablemente no tendrás esa capacidad de negociación. Y entonces se te paga el coste tipo que normalmente se ajusta a los fletes que están publicados. ¿Vale? Está subvencionado el 100%. El tema no tiene que ver, entre comillas, con el transporte. Vamos a ver. Está subvencionado con la... Todo el mundo tiene derecho a la subvención del 100% del coste del transporte. Todas las empresas de Lanzarote tienen derecho a... Si producen un producto canario o transforman un producto en más de un 20%, tienen derecho a la ayuda del 100% del transporte hacia cualquier isla. Y a llevar su producto a La Palma, subcubriéndole el 100% del coste del transporte. Igual que alguien que está en La Palma, también puede traerlo. Igual que alguien que está en Tenerife o en Gran Canaria, traerlo a Lanzarote. ¿Cuál es el problema que plantean los empresarios lanzaroteños? Pues fundamentalmente que la dimensión de una empresa que está en Gran Canaria, radicada en Gran Canaria o en Tenerife, tiene una dimensión mayor y tiene menores costes, digamos. ¿Vale? Entonces, no se trata de un problema de subvención al transporte. Se tratará un problema de coste de implantación y de mantenimiento de una empresa radicada en una isla menor. Y será otro departamento del gobierno, en este caso industria, y es lo que están haciendo, de analizar cuáles son esos costes de estocaje, almacenamiento, etcétera, que podamos llevar ante la Comisión Europea y tramitar un expediente similar al que tramitó transporte. Pero todas las empresas, no lo sé, vamos a poner empresas ficticias, ¿no? Pero si aquí existiera una empresa de refresco que suministrara refresco al mercado lanzaroteño y en Tenerife o en Gran Canaria hay una empresa que suministra todas las islas, pues su dimensión es mayor, como su producción es mayor, pues puede tener costes más baratos. Pero en ningún caso hay un mayor coste del transporte para la empresa que está en Lanzarote. Ni se le paga menos de la subvención del coste del transporte, ¿de acuerdo? Es una cuestión de cambiar la mentalidad y pensar en que esto es una oportunidad para redimensionar tu empresa industrial y decir, en este momento puedo llegar a un mercado de más de dos millones de habitantes y no quedarme en mi pequeño mercado. O si decido quedarme en mi pequeño mercado, puedo ver las distintas oportunidades y en eso lo que pretende el gobierno de Canarias es dialogar, pero no en discutir la subvención al transporte, ¿vale? Porque creo que ha sido un gran logro. Cabe duda que va a dar, sobre todo, a estudiar la posibilidad para que se realice y dar conciencia sobre todo al empresario de Lanzarote que realmente se va a beneficiar agrupando esto, haciendo el agrupamiento esto dentro de los contenedores porque así es como se va a beneficiar, no cabe duda. O sea, yo creo que la labor de la Cámara en este caso es sobre todo dar conciencia y mentalizar al empresario y hacerle llegar sobre todo la información, incluso hasta masticada, ¿no? Por decirlo así, para que lo entienda de alguna manera, ¿no? En líneas generales es lo que hemos estado hablando. Otras industrias no se han quejado, se ha quejado la harinera de Lanzarote por lo que decía la directora, le ha supuesto la subvención al transporte le supone una amenaza y no una ventaja. Podría estar pensando que esa subvención le permitiría ir a exportar a otras islas, pero lo está viendo como una amenaza de que los demás exporten a Lanzarote, en este caso importen. Y eso es el planteamiento, pero eso es lo que vamos a estudiar, intentar buscar soluciones a esa problemática casi particular, por lo menos fue el único que se expresó en ese sentido, los que trabajan en el tema del trigo, los cereales y las harinas. ¿Los cereales en la zona? Sí, bueno, al principio cuando se empezó a elaborar el plan, como te dije esta mañana, la propuesta del Cabildo en ese momento, el Cabildo que existía en ese momento, lo que era sacar, mover la central de donde está a la zona de ampliación del Mueñe. Eso no llegó nunca a verse muy claro, ahora con las negociaciones que hemos tenido en los últimos meses con el actual Cabildo, pues entiende primero que ha bajado la demanda y la actual central todavía tiene capacidad para unos cuantos años. Y segundo, que entiende que mover la central sería un disparate, lo más óptimo sería crecer o ampliar la que hay, que ocuparía un mínimo espacio, que de la otra forma estar cambiando y buscando nuevas ubicaciones, sobre todo teniendo previsto que la idea era apuntar una central en un sitio que no existía. Entonces eso se desechó y se está apostando ahora por la ampliación en el sitio donde está. Bueno, pues ya sabes que los plazos han acabado, hay que reiniciar el expediente y yo espero que en los próximos meses podamos tener ya el avance lanzado. Estamos hablando de uno o dos meses. Gracias.